Bueno, está avanzando la investigación sobre el asesinato de Mariano Ferreira. A ver, Cristian Favale, un barra brava de Defensa y Justicia, está preso. El delegado de la Unión Ferroviaria de la Estación Constitución, Pablo Díaz, que es sindicado como el que reclutó a la patota, también está preso. Y ayer, a última hora, también cayó preso Juan Carlos Pérez. Y hay sospechas sobre otro ferroviario, Aldo Amuchaste. ¿Y qué quiero decir con eso? Está avanzando la investigación. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar a la justicia, hay que esperar las declaraciones. Frente a eso, ¿qué es lo que está sucediendo en el aspecto político? Es claro que fue un crimen político. ¿Por qué se dice que fue un crimen político? Porque en una manifestación de trabajadores tercerizados demandando, reclamando para su incorporación y para equiparar las condiciones laborales, y junto con una manifestación de militante de izquierda, hubo un asesinato. Por eso se dice que es un crimen político. Pero ¿qué significa crimen político? No significa decir, bueno, es culpable el gobierno, es culpable un dirigente de la oposición. Es crimen político y lo que se debería discutir, lo que se debería discutir es democracia sindical y la situación laboral de los tercerizados. Eso es lo político. Eso es lo que se discute a partir de una definición de crimen político. No la búsqueda de culpables políticos como obscenamente se empezó a debatir o en declaraciones políticas en estos últimos dos días. A ver, ¿quién tiene la culpa política a nivel de gobierno o si algún dirigente de la oposición? Por eso es importante avanzar en causales políticas y ¿saben cuál es? La democracia sindical y la tercerización. O sea, tratar de terminar con la tercerización que también abarca a empresas privadas e importantes empresas privadas.